Esta es la millonaria fortuna que ganó Pitbull Cruz por su brutal knockout sobre Rolly Romero. Así es, y es que el boxeo mexicano vivió uno de los fines de semana más gloriosos de los que se tenga recuerdos en los tiempos recientes. Cuatro pugilistas tricolores combatieron con títulos en juego y se coronaron o lograron hacer una defensa. Isaac Pitbull Cruz es uno de ellos. El capitalino conquistó el campeonato mundial superligero de la AMB con un brutal knockout sobre Rolly Romero. Y por este triunfo también ganó una millonaria fortuna. De acuerdo con el portal Nifight, se estima que Pitbull Cruz ganó alrededor de 650 mil dólares, es decir, una fortuna millonaria de aproximadamente 11 millones de pesos. El brutal knockout sobre Rolly Romero volvió al mexicano campeón mundial y de paso le dejó una jugosa ganancia económica. El mismo portal calcula las ganancias de Rolly Romero en 850 mil dólares, alrededor de 14 millones y medio de pesos, lo cual tiene sentido si se toma en cuenta que el estadounidense llegó como campeón mundial a la cita en Las Vegas. El norteamericano se despidió de su cinturón con un brutal knockout y parece indudable que caerá en el ranking mundial de la división. Ya no somos solo peligrosos, hay un cinturón que nos respalda. Estoy preparado para un Jerbonta Davis, un Devin Henney o un Teófimo López, aseguró Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz tuvo un sábado redondo, se coronó campeón mundial superligero, ganó una millonaria fortuna y de paso mandó un mensaje de advertencia a otros monarcas como Devin Henney o Jerbonta Davis. Después de este brutal knockout, se espera que el mexicano pelee por bolsas más grandes.